Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura ¿Qué es? Tatura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tatura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo, ¿cómo es que es? Tatura, yo te doy un 20 de dieta Tatura, tura, tura Búscate el limón y tequi Yo sé cómo que se prende Becky Después que me pongo triple X Porque las shorty, shorty son las del ticket Quieres conquistarme, págame el ticket Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, porque las mujeres tienen poder Cuidado, aviso perdido Baila conmigo sin ciclo Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Tatura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tatura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que es? Tura, yo te doy un 20 de dieta Tatura, dura, dura La dura de la dura Tengo suertecita a la cintura Pa' bajar que te saca lentura Que nadie me dejó Yo soy vegetariana Pero me como al conejo Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, perreo sin filtro Soy la dura, me llaman peligro Para ese modelo Le sobró el piquete Si fuera el triper le llovieran los billetes Yeah Antes que la nota se me trepe Quiero bailar contigo pa' ver si tú le metes Plan B, es plan B En que se la perreja y yo también Dime por qué todavía no he subido el challenge Y cuando tú llegas, baby, las demás se salen Porque tú estás dura Dura, 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 dura Yo estoy dura, mano arriba porque luzco muy bien Estoy dura, papacito, te subo de nivel Dura, mira cómo brilla mi piel Dura, yo lo meneo muy bien así que Dura, tú me diste un 20 de 10 Dura, 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 dura Fui mo Número uno estás en primer lugar Con esa baby yo quiero bailar Y mami cuando baila quien te frene Eres una